Esta comunidad rural en el departamento nicaragüense de Carazo, en el Pacífico, es la nueva sensación de los turistas que visitan esta zona porque en el lugar se ofrecen tortillas de maíz, pero no solo las tradicionales, sino también de múltiples colores como en el pasado. El propietario de este vivero, Nambume, es Ramón Potosme, un indígena nicaragüense orgulloso de descender de la etnia chorotega, quien junto a su esposa, Rodsen López, se han dado a la tarea de rescatar esa tradición ancestral de elaborar tortillas de colores que acompañan, si el cliente lo desea, de cuajada fresca, frijoles cocidos, crema o mantequilla y una taza de café caliente. El color de la tortilla se lo dan las diferentes variedades de maíz que los indígenas aún cultivan en estas tierras y tratan de preservar en Nicaragua como una forma de resistencia. Nosotros estamos reivindicando la variedad de maíces criollos que tenemos en Nicaragua, que han sido preservados por decenas de guardianes, la mayoría hoy ancianos o campesinos que guardan esa semilla, la conservan como un acto de resistencia, que ha estado allí oculto. Mucha gente que viene aquí al Nambume, la gente nos dice que ven esa variedad de maíces como algo asociado a México o Guatemala, pero no, todas las variedades que nosotros hemos mostrado y que nosotros cultivamos y promovemos son nativas. La rareza de ver tortillas de colores en los platillos de los nicaragüenses se debe a la costumbre de cultivar solo maíz blanco por factores económicos y por el poco acceso de la variedad de las semillas. Por otro lado, el costo de un quintal de maíz de colores como el morado supera el doble del precio de un quintal del tradicional maíz blanco, muy común en toda Nicaragua y el más utilizado. Potosme enfatiza que las variedades de granos tienen propiedades diferentes en cuanto a proteínas, antioxidantes y niveles de azúcares según su color. Con la nueva oferta de tortillas coloridas, la gente se abarrota en el Nambume, especialmente los fines de semana porque no hay muchas opciones de ir a comer algo que te recuerde a tus abuelos, comenta Rodsen López, copropietaria de Nambume. Yo creo que en Nambume ha habido como dos partes, una de que viene por curiosidad, como ay, a qué sabe o qué onda con esas tortillas, son igual que las blancas, entonces la curiosidad mueve, pues uno quiere probar algo diferente, eso ha sido una parte. Y la otra parte es la gente que ya lo probó o que ya lo conocía y viene.